TikTok vuelve a ser blanco de críticas por un reto viral que ha dividido las opiniones entre los usuarios de la plataforma. El desafío ya fue replicado por decenas de padres, quienes se encargan de jugarle, una broma, a sus hijos. Ten cuidado con este tipo de retos tendenauta porque puede ser peligroso y pone en riesgo vidas. Continuamos con esta nota, antes agradezco a propósito audiovisual por la producción y difusión de esta nota. No es la primera vez que se pone en alerta por este tipo de challenges que ponen en peligro la salud o terminan generando lesiones en las personas. Recientemente se dieron a conocer los riesgos del tag, explosión, el cual consiste en reventar un huevo cocido y calentado en el microondas. A la extensa lista también se suma el reto del bórax o el del clonazepum, por mencionar algunos ejemplos.